Autoridades dieron a conocer acerca de la captura de alias Gastritis por los delitos de extorsión y porte ilegal de arma de fuego. Esta persona es señalada como presunto integrante del grupo de delincuencia común Los Búcaros y al momento de su captura se encontraba cobrando extorsión a una persona en terrazas del puerto. La captura de un sujeto conocido con el alias de Gastritis, esta persona de 24 años de edad, este evento se llevó, la diligencia de registro y allanamiento se llevó en el barrio Terrazas del Puerto. Aquí hay algo muy importante. Primero que esta persona venía generando el terror en estas comunas, en la comuna 5 y en la comuna 7. A esta persona durante la diligencia de registro y allanamiento se le incauta también un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos para el mismo y otro dato también que es importante que conozca la comunidad, que esta persona venía haciendo o venía ejerciendo la extorsión a través de llamadas telefónicas, a través de mensajería, utilizando mensajes de textos y obviamente exigencias económicas a cambio de no atentar contra la vida de estas personas. Venía afectando a comerciantes, especialmente ahí del sector y también a empresas petroleras. Es importante resaltar que en lo corrido del presente año llevamos con esta captura a este delincuente cinco capturas por el delito de extorsión. Y también muy importante señalar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que denuncien. Ahí está la línea 165 de nuestro GAULA y lo último es yo no pago, yo denuncio. Luego del procedimiento realizado por uniformados del GAULA, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de extorsión a través de la línea 165 del GAULA de la Policía.